SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. ¿Querés conocer alumnas y alumnos del SENSE 10? Te los presentamos. Mi nombre es Norma Benítez. ¿Qué me gusta hacer en mis tiempos libres? Entrenar, salir a pasear, tomar unos ricos mate en la plaza. Decidí terminar el secundario porque no lo terminé cuando era más joven y ahora me parece que es un buen momento para terminarlo. Y ahora me siento bien porque es el último año y vengo con todas las ganas y con todas las expectativas de pasar y terminarlo y ya terminar este ciclo. Que se anote, que no lo dude, que es lo mejor que le puede pasar al ser humano que no terminó el colegio. Después de que termine el secundario tengo pensado hacer muchas cosas. No sé si una carrera, pero sí terminar, hacer un curso, seguir instruyéndome dentro del mundo, digamos, de la enseñanza, del aprendizaje. Norma Pudo. Vos también podés. Abierta la inscripción año 2022. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video